Hola que tal amigos y suscriptores del canal Los Ilusionistas de la Tecnología En este nuevo video vengo con dos tweaks Uno que es las notificaciones de iOS 10 para iOS 9, o sea el estilo Y la otra son las sugerencias del teclado con emojis que también lo trae iOS 10 Esto solo se va a hacer chavos con dispositivos con el jailbreak Bien chavos vamos con la intro y luego seguimos con el video Gracias por ver el video Usemos el hashtag soy tecnología y suscríbete al canal dándole clic al botón rojo Para así estar pendiente de los videos que nosotros subamos al canal Bien chavos una vez arrancando con este video Lo primero que vamos a hacer es descargar dos tweaks de Cydia El primero es para las notificaciones con caritas o emojis Que nos va a dar ciertas sugerencias en el teclado Como ustedes pueden ver en iOS 9 o iOS 9.3 Con el jailbreak no hay sugerencias en el teclado Esto se dio en iOS 10 en adelante Entonces vamos a descargar un tweak que se llama Emoji Suggestion En el cual esto lo que nos da es un sugerencias del teclado Vamos a poner emoji Aquí está Como ustedes pueden observar aquí en la versión 1.0 Entonces dice que es compatible con iOS 9 Dice de que da la predicción de los emojis al teclado Así como en iOS 10 Puede predecir acerca de 700 palabras aproximadamente O sea algo que si quiero que quede bien claro con este tweak chavos Es que solamente va a aceptar palabras en inglés No en español Así que ustedes tienen que Bueno a veces ciertas palabras en inglés Para poder que esto funcione Aquí lo estamos instalando Ustedes pueden ver aquí que la instalación es como instalamos cualquier otro tweak Aquí se nos va a reiniciar el dispositivo Esperamos hasta que nos salga reiniciar el Springboard Listo Y aquí lo vamos a reiniciar Aquí como podemos ver ya se nos reinició Ahora lo que vamos a hacer es irnos por ejemplo a notas Esto funciona chavos tanto en eMessage Como también funciona en En Whatsapp también Vamos a hacer ciertas pruebas Por ejemplo vamos a poner aquí Puede ser un pan por ejemplo Si quiero poner la palabra pan voy a poner bread Y como ustedes pueden ver Él me da la sugerencia en el teclado O sea claro está en iOS 10 Se nos marcan las letras en color como naranja Y ahí directamente ponemos nosotros el emoji Aquí no Aquí solo me lo muestra aquí en la tabla Como ustedes pueden ver Y automáticamente yo lo puedo reemplazar Por ejemplo si yo quiero decir Bueno vamos a correr Puedo poner wrong Entonces sale ahí el muchacho corriendo Y lo podemos reemplazar O podemos poner Que se yo Fish Y nos salen los dos emojis Que representa la palabra Entonces este es el primer tweet chavos Más que todo es Reemplazar verdad O dar sugerencias a un texto que estás escribiendo Pero tiene que ser en inglés Por ejemplo si yo quiero poner Una hormiga por ejemplo Pongo ant Y ahí me sale la hormiga Y así sencillamente Entonces esto es más que todo Este tweet verdad Ahora vamos chavos Con el segundo tweet Que les traigo El segundo tweet Más que todo es Las notificaciones de iOS 10 En iOS 9 Como vamos a hacer esto Pues primeramente Vamos a irnos también a Cydia Ya este tweet Ya había estado verdad En Cydia Pero ahora lo modificaron O lo actualizaron Para que tenga Unas notificaciones Iguales a iOS 10 Vamos a poner Watch Watch notification Ahí está Podemos ver aquí Nos salen varias Porque como ustedes pueden ver Esta es una aplicación de paga Si nos centramos a esta Que tiene este cuadrito acá Vamos a ver de que Este paga Cuesta un dólar Pero yo les voy a dejar aquí En la descripción del video Para que ustedes puedan Descargarla De manera Gratuita Entonces vamos a irnos aquí Vamos a irnos a Hack Your iPhone Creo que En el video Del Whatsapp Le puse yo Esta repo Entonces aquí Lo que vamos a hacer Chavos Es darle Confirmar Aquí se nos va Reiniciar Aquí reiniciamos El Springboard Y listo El teléfono Se nos comienza A reiniciar Ya una vez El teléfono Se haya reiniciado Lo que tenemos que hacer Es configurar Esta aplicación O este tweak Nos vamos a ir a Configuración Y aquí vamos a buscar El tweak Vamos a irnos hacia abajo Aquí tengo todos los tweaks Como ustedes pueden observar aquí Y aquí está Watch Notification Entonces entremos aquí Y ustedes pueden ver acá Que dice iOS 10 Style Notification Entonces Activémosla Porque si nosotros La dejamos así Entonces vamos a testear Los después Aquí que Podemos enviar Una notificación De testeo Entonces nos va a aparecer De esta forma O sea que es parecida A las del Apple Watch Entonces vamos A probarla Con efecto De iOS 10 Estilo Entonces habilitamos Esta opción Y luego Testeamos Y ustedes pueden ver De que Ya tenemos Las notificaciones De iOS 10 En iOS 9 Con el Jailbreak Vamos a hacer ciertas pruebas Con el WhatsApp Me voy a enviar Yo Notificaciones Para que ustedes puedan ver Como se miran Varias juntas Voy a probarlo ahorita Aquí podemos ver Nosotros Chavos Que ya me envié Ciertas notificaciones O sea ya me envié Ciertos mensajes Entonces ustedes Pueden ver aquí Las notificaciones Que son Iguales A las de iOS 10 Entonces chavos Así es que Podemos tener Las notificaciones Y también Las sugerencias Del teclado En nuestro iPhone Con el Jailbreak Bien chavos Hasta aquí dejo el video Espero les haya gustado Ya saben Mi nombre es Jeff Umanzor Del canal Los ilusionistas De la tecnología Y nos vemos En un próximo Video Hasta la próxima Tchau 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 Gracias por ver el video.